Mis amigos de Walsh y Rías, es julio 18 del 2023 y estoy en la maravillosa ciudad de Davenport, cerquitica de los parques de Disney, en una comunidad que cuenta con todo el área comercial que usted necesita para hacer realidad el sueño americano. Esta casa que está detrás de mí es una casa de cuatro habitaciones y de dos baños, que tiene la ventaja de que tiene un súper terreno, un terreno gigantesco, y adicionalmente cuenta con un buffer, con un terreno de separación, con la comunidad, que lo atiende la comunidad, que es gigante, usted no va a tener vecino en la parte de atrás. Esta casa que está a mi espalda es una casa de cuatro habitaciones y dos baños que está en construcción lista para entregar en el mes de septiembre. El precio de esta casa son 371,990 y lo mejor de todo es que el interés que le van a dar es un interés de 5.5%, escúcheme bien, 5.5% fijo a 30 años, lo que no da ningún otro builder. Adicionalmente le van a dar 15 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Yo quiero que usted camine esta casa conmigo, es una casa que está en construcción, que le faltan las paredes, pero para que usted tenga una idea, pues, de la casa que usted va a tener y con la que usted va a hacer realidad el sueño americano, si Dios quiere. Esta sería la casa que está disponible, acaba de salir al mercado, una casa de cuatro habitaciones y de dos baños, que la tiene lista el builder para entregar en el mes de septiembre. Y lo mejor de todo es que el interés es de 5.5% fijo a 30 años. Aquí no se trata de que el interés te lo van a dar por uno, por dos o por tres años. Aquí el interés de 5.5 te lo van a dar fijo a 30 años. La casa, si la caminamos, yo sé que va a ser un poco difícil, yo hago estos videos así de recorrido en casas que están construyendo, porque son las casas que están calientes, son las casas que están en el mercado y muchos clientes quieren ver este tipo de propiedades. No se las muestro en detalle, porque como se darán cuenta, está en construcción, todavía no tiene las divisiones con las paredes, pero es una casa amplísima, de cuatro habitaciones y de dos baños. Aquí podemos ver el área de la cocina. Vamos a salir de la casa y quiero que antes ustedes observen el Lanay. El Lanay ya viene incluido en esta maravillosa casa de cuatro habitaciones y dos baños. No todos los builders incluyen el Lanay. Quiero que vean el terreno. Todo lo que ustedes están viendo en tierra amarilla, fíjense, todo esto que están viendo a través del lente es el terreno. El terreno es gigante, súper grande. El detalle más importante que tiene esta casa, con la ubicación que tiene, es que en la parte de atrás hay un terreno, fíjense, este terreno que está acá, que corresponde a la asociación, donde no tienen, inclusive después de la verja, no tienen vecino. Ahí lo están viendo claramente. Este terreno que estoy mostrando ahorita es de la asociación. Usted no tiene que hacerla de mantenimiento, pero es un terreno buenísimo porque le da muchísima privacidad a usted y a su familia. El terreno de la casa vendría a ser todo esto y es un terreno gigante. Si usted quiere más información de esta casa que está en Davenport, de cuatro habitaciones, de dos baños, que no tiene vecino en la parte de atrás, que tiene un súper terreno, llámenme a Vuelta y Rialte al 321-977-2024. El precio, 371,990. Y recuerde, el interés fijo a 30 años de 5.5% y 15,000 dólares de ayuda para sus gastos de cierre. No lo piense más y dígale así al Soño Americano, porque sí se puede.